Muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora. Las afectaciones en el ámbito deportivo de Cuba por cuenta del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla en el último año se calculan en aproximadamente 9.995.000 dólares. Nuestro deporte nacional, el béisbol, se desangra en la derogación de cifras millonarias. Las leyes actuales de Estados Unidos prohíben el comercio con entidades asociadas al gobierno cubano y entre la Federación Cubana de Béisbol y la Mayor League Béisbol. Este aislamiento económico prohíbe a Cuba el acceso al mercado de Estados Unidos, que es el más grande e importante del mundo, donde existen excedentes de productos, tecnología de punta y precios inferiores a los otros mercados internacionales como el de Japón y la Comunidad Económica Europea. Al respecto, Luis Daniel del Rico, tesorero de la Federación Cubana, expresó. Pero la pelota que nosotros compramos, que nos costaba 8 pesos, después subió a 12. Y hemos tenido que traerla de bien lejos. Se nos encarecía el flete, porque no podíamos, para traer las pelotas a la Serie Nacional, tenemos que buscar un avión. Y ese avión encarece el costo de la pelota. Y jugábamos con pelotas Miss Uno. Porque nosotros no hemos podido comprar la pelota Rowling, que la tenemos en Panamá, bien cerca de nosotros, porque no permiten que Cuba juegue con la pelota Rowling, una pelota que tiene calidad y que podemos nosotros tenerla para jugar. Hemos tenido que buscar en otros confines del mundo. Nosotros, el convenio que tenemos, el INDER con la industria deportiva, es de fabricar 100.000 pelotas en el año. 70.000 pelotas sintéticas y 30.000 pelotas de cuero. Las 30.000 pelotas de cuero las cogemos para las competencias nacionales, excepto la Serie Nacional, es decir, todas las demás competencias que nosotros desarrollamos, más las series provinciales de béisbol y los entrenamientos de los equipos. Es decir que esas 30.000 pelotas están bien determinadas para lo que... Pero llevamos dos años que está faltando la materia prima para que la industria deportiva pueda cumplir con este plan de las 100.000 pelotas. Dos años llevamos en esta situación. Cuando nos ha faltado la pala, que es el cuero de la pelota, falta el hilo. Eso lleva tres tipos de hilo. Y entonces tiene que tenerlo para lograr el bote. Y después el hilo para coser las costuras de la pelota. El pegamento. Se consiguió un pegamento, se compró un pegamento. Lo que hacía era partir la pala porque se resecaba mucho y a la hora de darle con el bate. Y entonces nosotros hemos tenido que los campeonatos provinciales nuestros, los que conocemos bien lo que es un juego de pelotas, lo hemos tenido que dar con cinco pelotas. Es decir, un campeonato provincial, un campeonato nacional con cinco pelotas para un juego. Es decir, para buscar la forma de que se pueda efectuar el juego de pelotas. Es decir, una subserie de tres, damos 15 pelotas. Pero llevamos dos años que a nuestra cuenta de la Federación Cubana de Béisbol no le entra el dinero. Es decir, el banco no puede aceptar ese dinero porque le ponen una multa al banco que no hace la transacción. Es decir, que ese dinero está fuera del país, que lo hemos tenido que inventar para poderlo utilizar. Pero, ya ustedes saben, todo lo que nos encarece es tener que utilizar un tercero para que nos pueda, a nosotros, hacernos llegar los recursos para la serie nacional. A pesar de que Estados Unidos está a solo 90 millas, no podemos aprovechar estas ventajas y no nos permiten comprar ni en sus filiales los medicamentos, vitaminas, materiales para pruebas bioquímicas recuperantes, equipos que son necesarios para la preparación de los deportistas cubanos. Esta política limita al deporte de la mayor de las antillas, adquirir equipos, insumos y reactivos, con los que elaboran la mayoría de ellos fabricados por compañías estadounidenses. Sobre las alternativas que usa la medicina deportiva cubana, nos habla Romney Montes de Oca, director del Laboratorio Antidoping de La Habana. El laboratorio, como decía, muestra sus servicios a más de 10 países, sin embargo, se ve imposibilitado muchas veces de poder cobrar los fondos por los servicios que brindan. No existen vías bancarias para poder recibir los fondos que el laboratorio genera por los servicios que brindan. Igualmente nos vemos imposibilitados de cumplir con pagos que tiene que hacer el laboratorio con diferentes organismos internacionales, como la Agencia Mundial Antidopaje, que tenemos que pagar la acreditación anual del laboratorio aproximadamente unos 10.000 dólares al año. Y no encontramos vías bancarias para poder transferir el dinero. Hay equipos que se venden en los Estados Unidos que tienen muchos de los laboratorios acreditados, por no decir que todos, y el laboratorio de Cuba no puede acceder a los mismos. Por ejemplo, CITAR es un equipo que se llama Orbitrap, que está implementado en el año 2015 en los laboratorios. Lo vende una compañía norteamericana que se denomina Termo Fisher, y Cuba no puede acceder simplemente a esta tecnología, lo cual nos pone en desventaja con otros laboratorios acreditados. Este miércoles 23 de junio, Cuba someterá a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución anual contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos durante más de seis décadas. Para este espacio informativo, fue un reporte de Joaquín Gómez Serra.